Y otra vez, los cícaros Perdón por no darte mi amor Por no querer comprender Que tú me amabas de verdad Ven, que quiero volverte a ver Que quiero volver a ser En tu corazón tu amor Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Y con dulzura, Jorge Perdón por no darte mi amor Por no querer comprender Que tú me amabas de verdad Ven, que quiero volverte a ver Que quiero volver a ser En tu corazón tu amor Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida Necesito de tu amor Ven, que quiero todavía Que me des tu corazón Ven, perdóname mi vida 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 Gracias.